Las historias que yo vivo no se deben contar Quiero mi culo bien, no me puedan condenar Tengo el zapato veloz y ellos no dan para más La máquina de dinero se fue y no volverá Tengo el don de hacer billetes, suena personal Si la vida me compromete, tendré que tragar Los sueños no son baratos, siempre se suelen pagar Servicios de un disparate que nunca suelen bajar Que tengan suerte, mi resto es mejorar Llegar a golpes de remos donde no puedan llegar Fíjate un objetivo que no se pueda lograr Por diferentes motivos de chico hubo que currar Y el trabajo duro y fuerte no pueden parar La rebelión de un delincuente que juega a ganar La policía ronda la esquina que tú sueles traigar Yo vigilo los trucos que me suelen vigilar No juro en vano, ni dejo mi suerte al azar Conozco hasta los últimos gramos que te puedan infar La calle tengo compradas y ustedes comen en mi bar Si yo tuerzo mis dedos no comerá nunca más Al amigo cerca y al enemigo más Pero para comer dos veces solo tienes que callar No soy un barco a la deriva que se puedan callar Yo voy derribando puertas pa' poder avanzar Y no son horas Y no son horas No, no son horas, 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 no son horas. Las cuatro de la madrugada, vuelta el rojo en la cama, pasando siempre en la jugada que me lleva la fama. Llevando a cabo mis plazas y que me falte la gana, pa' conquistar el planeta, conquistaré ante la plaza. No pasa nada, lo que yo busco es más que registrada, mitad terreno y sitio pa' copias baratas. Hago sonar mi flauda y bailan como ratas, cuando el testa medio llena como los paques de papas. Mi mamá, no me de la brasa, lo estoy haciendo esto pa' llegar temprano y ya. Para que no te des de una llama de nuestra casa, diciendo que tu hijo con Dios Padre ya descansa. No quiero ver a ni una foto que vele por mí, quiero seguir en lo que hago y no ver nunca fin. Imagináis que era triunfo y me largo de aquí. Nunca abandonaré mi tierra, aquí es donde nací. Ni por pasta, ni por fama, dejo mi plaza. Muchos que tengo en posa, yo solo inverto en mi paz. Todos se preguntan, nadie sabe qué pasa. Lo último que se pierde siempre ha sido la esperanza. Y como dice Vigor, igual a. Unos tiran el sofá, otros trabajan la acera. Desde madrugada los mocos se congelan. Tienen a darme lecciones y saben lo que les pena. Inocen los onores, oh, 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 oh. Inocen los onores, como? Inocen los onores, sonores. Inocen los onores, como? Nunca fueron onores, no? No, no, no. Sonores, sonores, sonores. Gracias por ver el video.